No creo en los hombres que le fallan Tú no entiendes la gravedad del asunto, ¿verdad? La que no entiende eres tú. Y si no haces lo que yo te digo, no voy a ayudar a Daniel. A ver si me sostienes lo mismo delante de tu mujer y de tus hijos. Si te hace un paso más, Daniel se va a quedar encerrado no días, sino años. Si tratas de hacerle daño a mi familia, te juro. Que yo me voy a encargar de hundir a tu hijo. Por favor, Úrsula, yo sé que estás desesperada, pero piensa mejor en lo que vas a hacer. Vamos.